Bienvenidas a la revolución del rosa. Si antes no te gustaba el rosa, hoy es el momento de redefinir este color con inteligencia y estilo. El rosa no es delicadeza, es poder. Inspírate en las guerreras que vencieron al cáncer con estos tips. Tip 1. En el mundo corporativo, un traje rosa bien estructurado comunica confianza y visión innovadora. Combínalo con colores neutros para un balance perfecto. Tip 2. La psicología del color nos enseña que combinar tonos de rosa crea profundidad visual y emocional. Experimenta con rosa pálido, negro y o borgoña para un impacto poderoso pero profesional. Tip 3. ¿Reunión creativa importante? Un traje rosa dice soy audaz y lo sé. Combínalo con blanco para un toque fresco. Tip 4. Versatilidad, como la de una sobreviviente. Transforma tu look neutro con accesorios rosa. Cada uno, un recordatorio de resiliencia. Tip 5. El rosa no conoce edad. Elige tonos más fríos y suaves y mezcla texturas para una sofisticación atemporal. Es una declaración de sabiduría y confianza. El rosa es más que moda. Es un mensaje de fuerza, una llamada a la acción. Vístelo con propósito. Inspira con tu estilo. Apoya con tu presencia. Comparte cómo usas el rosa para crear conciencia.